Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Teatro Ginerosa de nuestro municipio de Totana. En esta tarde del mes de abril, en la que todos los que estáis aquí, pues habéis elegido de una manera o de otra venir a formar parte de este espectáculo tan bonito como es el primer encuentro internacional de bandas de música escolares. Una iniciativa que surge de nuestro querido Instituto de Enseñanza Secundaria, Juan de la Cierva y Codornío. Y que bueno, creo que lo vamos a disfrutar muchísimo porque está, como he dicho antes, este teatro lleno de jóvenes, maravilloso. Es una iniciativa que pretende aunar varias cosas. Por una parte, la música, la naturaleza, la juventud. Y después de pasar un ratito hablando con todos estos chicos, pues la sensibilidad y las ganas de compartir con otros compañeros y con otras personas de otros municipios, incluso de otras partes del mundo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quiero saludar en primer lugar, pues a la representación de las autoridades, Francisco Díaz, concejal de juventud. Buenas tardes. A su lado tenemos al director del Instituto Juan de la Cierva, Juan Francisco Talora. Buenas tardes también. Y luego pues dar la bienvenida a los directores de las tres bandas. A Jesús Martínez, director de la banda de música de nuestro Instituto Juan de la Cierva. También a Jesús Martínez, director de la banda de Alcoy. Ahora hablaremos un poquito porque he encontrado unos chicos por ahí graciosísimos y maravillosos de Alcoy. Y luego tenemos también una banda estupenda que viene de Barleta, de Italia. Y queremos darle un aplauso fuerte a las dos bandas que vienen de fuera por este momento que nos vamos a permitir. Un aplauso para ellos. Esperamos que lo hayáis pasado bien en Totana, que hayáis tenido unos días agradables con nosotros y bueno, que volváis a repetir y a venir. Y sé que también nuestros compañeros de aquí, de Juan de la Cierva, van ahora a viajar y que bueno, que lo pasen bien y que regresen también bien. Vamos a empezar, como veis hay aquí unas imágenes que vamos a continuar viendo durante todo el tiempo que se desarrolle este encuentro. Vamos a ver imágenes de la naturaleza y nos van a enseñar la relación tan bonita que hay entre la naturaleza y la música. Yo voy a empezar leyendo unas palabras referentes a esto que dicen, nuestro planeta es maravilloso, un lugar único en el universo donde poder desarrollar y alcanzar todos nuestros proyectos vitales como seres humanos. Sin embargo, poco a poco hemos ido degradando los espacios que habitamos hasta convertir nuestra casa, la Tierra, en un lugar amenudo inhóspito y carente de vida. Somos la especie que más cambios ha producido en el medio ambiente y estos cambios se suceden cada vez a una velocidad mayor y de una manera más prolongada. Periodos de sequía, inundaciones, olas de calor, tormentas torrenciales, plagas, etc. El proyecto Erasmus del Instituto Juan de la Cierva y Código pretende, entre otros objetivos, sensibilizar a la comunidad educativa del gran valor que tiene la preservación de las especies y del medio natural en el que viven. No solo por la diversidad biológica que suponen, sino también por la necesidad de negar a las generaciones futuras un planeta, un entorno más acogedor, natural y que mantenga su gran riqueza biológica. Con este fin surge el Encuentro Musical Internacional, el cual pretende servir de broche final a una serie de actividades realizadas durante esta semana en el que la naturaleza y la música, así como el trabajo compartido y el esfuerzo compartido entre los jóvenes, ha ido de la mano. Con el concierto de esta noche pretendemos mostrar la unión entre música y naturaleza, la forma en que ésta es representada por los sonidos y cómo esta unión puede servir para promover el cuidado de todos por el medio que nos rodea y en el que vivimos, nuestro planeta Tierra. Un aplauso para esta iniciativa tan importante que es unir música y el cuidado de nuestra tierra y de nuestro planeta. Bueno, pues para empezar vamos a recibir aquí en el escenario a la banda de música del Instituto Andreu San Pérez de Alcoy. Una banda de música compuesta por chicos jóvenes, como estamos viendo aquí, en la que dice, en la escuela es un proyecto de investigación, investigación educativa, que se inició en el 2021, en el cual se combina el enfoque de la asociación francesa, no sé cómo se dice, Orfebre, y del método Yamaha Casar. Utilizamos los materiales didácticos como método de aprendizaje, mientras que desde el dispositivo Orfebre a Leche hemos tomado como referencia el trabajo conjunto con profesionales de la música de primer lugar, lo cual nos ha permitido trabajar con artistas como el cantautor Andreu Valor, el compositor José del Valle, con la teológrafa Camina Doménez, nuestro artista y referencia durante este curso. En este proyecto todos los alumnos, desde primero hasta cuarto de la ESO, tienen la oportunidad de aprender música desde una experiencia real, aprendiendo a tocar un instrumento propio de una formación tan característica de la comunidad valenciana como es la banda de música. Este curso tenemos 10 bandas en el centro que incluyen las de cuarto a primero de la ESO, las de cuarto de segundo de la ESO y las tres de cuarto de la ESO. Nuestros alumnos aprenden a tocar un instrumento y mejorar su técnica gracias al esfuerzo que realizan cada día en las clases de música, con el objetivo de preparar conciertos en el propio centro, la ciudad y otros lugares. Así cada año realizamos conciertos para las familias en la escuela adscrita y en otras de la ciudad, en el centro comercial o en el local de la asociación de vecinos. También al final del curso realizamos un concierto en colaboración con nuestro artista en residencia. El curso pasado organizamos en Alcoy el Encuentro Nacional Casbar-Yamaja, con bandas venidas de la Comunidad de Madrid. Hace unas semanas participamos en el Congreso Nacional de Educación Musical con Euterpe y dentro de una semana recibiremos una banda de la Isla de la Reunión. El mayor mérito de los músicos de Andréu Sanpere es que en una sociedad en la cual triunfa el inmediato y el efímero, nuestros alumnos necesitan trabajar con paciencia y constancia, obteniendo los resultados no de manera inmediata, sino a largo plazo, fortaleciéndose así la cultura del esfuerzo. Les damos un aplauso a la banda Sanpere de Alcoy, que pueden ir subiendo a ocupar su lugar. Cada una de las bandas nos va a tocar cuatro obras. Vamos a empezar esta banda, Andréu Sanpere de Alcoy. Nos va a tocar en primer lugar Un beso y una flor, de Pablo Herrero y al meteros arreglo de Jesús Martínez, y la voz de Álvaro Vallés Palarte. La composición Un beso y una flor, de Nino Bravo, aborda el tema de la separación y la despedida entre dos personas, destacando las oportunidades que surjan tras este quiebre. La canción sugiere la posibilidad de explorar nuevos horizontes y elegir caminos individuales, subrayando la libertad de cada uno para emprender su propio vuelo sin atenerse a las huellas del otro. ¿Les damos un aplauso? ¡Gracias! Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón, más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos has creído siempre queda atrás. Forjarán mi destino las piedras de cada uno para ti, buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar. Lejos de aquí, con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón, más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos has querido siempre queda atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por esta primera interpretación a esta banda sempera de Alcoy. Vamos a pasar con la segunda obra, que sería Sol Bossa Nova. Sol Bossa Nova es un tema musical, instrumental, compuesto e inter... Nada. Vale, pues cambiamos. Será después entonces, ¿no? Vale. En los tres manos. Amante de la cultura propia, Andreu Valor navega entre el respeto y la reflexión, buscando el equilibrio en la convivencia entre las personas. Con su canción nos invita a cuidar de lo que tenemos, pues el futuro del mundo está en nuestras manos. Los dejamos con esta hora. ¡Gracias! 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 Entenc que és causa de la corrupció d'embutxacar-se un grapat de milions Però la meua vida no és tan ben de com permetre aquestes coses El futur del món està en les nostres mans i no veig que estiguem canviant No vull perdre la llibertat que em dóna aquest paisatge de boscos verds que brillen amb el sol Observar de les muntanyes com la vida no s'acaba a veure greixer Les flors i els animals de cada espècie em dubten quan els hem d'etiquetar Per la por a que demà desperti amb el matí ja no quedi el cap No puc més Tant de soroll i tanta polució No el veig però cada dia és més gegant Sense cap a dos oi el sol és ser el gran enemic d'aquesta terra Com pot ser Que no cuidem el que és més apreciat Que no reciclem per comoditat I què fem de la mar la boca d'or I així cultivem la ignorància Perquè tot som els corpables del que ocorre I devem reflexionar No vull perdre La llibertat que em dóna aquest paisatge De boscos verds que brillen amb el sol I observar de les muntanyes com la vida no s'acaba a veure greixer Les flors i els animals de cada espècie En tot tant quan els hem d'etiquetar Per una por a que demà desperti amb el matí I ja no quedé ca... Per una por a que demà desperta I ja no quedé ca... Bueno, hemos ido cambiando un poquito el orden. Muchísimas gracias a la banda y también a Álvaro Sellé, muchas gracias por poner voz a esa canción. Y ahora vamos a pasar a otra obra que es Happy, de Farrer William y arreglo de Michael Sweeney. La canción Happy ha sido aclamada por transmitir un mensaje positivo y contagiar alegría a todos los que la escuchan. Su melodía pegadiza y su letra optimista la han convertido en un himno de la felicidad en todo el entorno. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Para finalizar, harán una actuación conjunta, las cuatro bandas, así que os volveremos a recibir en el escenario. Gracias a todos. Mientras se marchan, pues os cuento que algunos de estos chicos, hemos estado conversando antes de empezar y me comentaban lo orgullosos que están de su ciudad, de Alcoy, me han comentado que he comentado que es una ciudad modernísima donde la música es algo muy especial y está presente en todos los actos y en toda la vida de la ciudad. Así que, bueno, esperamos que continuéis disfrutando de la música y de vuestra ciudad. Muy bien. Pues ahora vamos a continuar con este festival de bandas de música de los institutos. Y vamos a recibir ahora, pues, a un equipo que viene de bastante lejos. Hablamos de la oferta juvenil del Liceo Casaldi de Barletta, de Italia. Un aplauso para ellos. Y a su directora, Mireka Sasso. Hablaba con Mirela y me contaba que, bueno, que Barletta, pues es que es una ciudad muy clásica, muy antigua y me decía también que tiene mucha influencia iscana, con lo cual estamos en casa. Muy bien. Pues nada, como hemos dicho antes esperamos que hayáis pasado unos días estupendos aquí en Totana, que seguro que sí, que los hayáis disfrutado. Y os voy a hablar un poquito de esta banda. La Orquesta Juvenil del Liceo Casaldi de Barletta es una formación de jóvenes que tiene más o menos 45 elementos, entre arcos, flautas y percusiones creadas en 2022. Son estudiantes del Liceo Musical del Liceo Clásico Casaldi. El grupo ha sido formado por la profesora Mirela Sasso para participar en un concurso musical que al final ganó el primer premio. Y a partir de ahora se llama Orquesta Nacional del Respeto. Han tenido muchos conciertos y dentro de algunos días van a tocar en Roma, en la Cámara de Diputados, con la presencia del Presidente de la República Italiana. Les damos un aplauso fuerte porque es una orquesta, vamos, con los últimos sonidos. Y van a empezar interpretando una obra italiana, Anken, de Novaro Namedi. El himno de Namedi nació en un clima de fervor y de revolución durante la guerra contra las Austrias. Sus estrofas contienen muchas referencias al pasado italiano. Como todos los himnos con esta música tratan de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de su país. Le damos un aplauso a esta banda para que Bando vaya a interpretar su primera obra. Sonido de Namedi ¡Gracias! 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 Preciosa interpretación de esta banda. Ahora vamos a escuchar su tercera obra, que es Spaghetti Western, de Ennio Morricone, también. Spaghetti Western cambió la forma de hacer cine. Hasta ese momento, la música en las películas, en raras ocasiones, estaba limitada a la compresión de los artistas musicales. Se suele decir que Ennio Morricone, con sus bandas sonoras para este género, fue quien popularizó el género de la música de las películas. A partir de este fenómeno, la banda sonora original se convirtió en un elemento clave para dar fuerza a las escenas de acción. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. A lo que están diciendo en general, es tercera obra durante la clase de las películas que están haciendo. Amén. 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 A la última obra que nos van a tocar, Tiempo de decir adiós. Un tema interpretado por el tenor Andrea Bocheri y con la cual ellos me decían que quieren saludarnos, decirnos adiós y también agradecer a todos por el tiempo que han podido estar aquí, por el trato que se les ha dado y por este día en Totana. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Bueno, pues por ese merecidísimo aplauso despedimos a la oferta juvenil del liceo Casario de Barrieta, de Italia, y les agradezco este buen rato que nos han hecho pasar disfrutando de su música. Bueno, ya pasamos a nuestra casa, a nuestro municipio de Totana, con la banda de música de Luis Juan de la Cierva de Totana y su director Jesús Martínez, a los que pronto vamos a recibir en el escenario para que también nos hagan pasar, pues bueno, otro buen momento con buena música. Mientras ellos van subiendo, bueno, pues les cuento que también he estado un ratito hablando con los chicos acerca de lo que significa para ellos la música. Y me han sorprendido porque incluso ha habido uno que me ha dicho que era pasión lo que sentía por la música. Me ha encantado ver que un chaval tan joven me dijera que, bueno, que sentía pasión. Me han dicho que la música les permite entablar amistad, conocer personas de otros lugares. También les ayuda a reconocer el trabajo que hay detrás de una obra de música. Cuando ellos escuchan la música ya saben que detrás hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo. Y, en general, lo que he visto es, bueno, que la música para ellos es algo muy importante y me parece, pues, algo de alabar en gente tan joven. Bueno, pues ya les vamos dando un aplauso a nuestros chicos, que van tomando asiento y que también, pues, nos van a interpretar cuatro obras, como el resto de las bandas que hemos tenido. Bueno, pues la banda de música del Instituto de Educación Secundaria, Juan de la Cierva de Totana, surgió en el año 2003, como un proyecto de innovación educativa que se prolongó durante tres años. Desde entonces y hasta la actualidad, la agrupación musical ha estado formada por jóvenes alumnos del centro con ilusión por interpretar música juntos y cooperar para conseguir un fin común. Su actividad se mantiene como parte importante de la identidad de nuestro centro, siendo un referente para otros centros de la región donde han actuado a lo largo de estos 20 años de trayectoria. Águilas, el puerto de Mazarrón, Lorca, Murcia, etc. Tanto de forma específica como con el colo del centro. Igualmente interviene de forma habitual en diversos actos de celebración en el propio centro. Día de la Mujer, Semana Cultural, actividades de Santo Tomás de Aquino, etc. En los últimos cursos se ha vinculado su trabajo en el marco del programa Erasmus de nuestro centro, posibilitando que muchos alumnos puedan encontrar en la música una alternativa saludable para sus momentos de ocio y tiempo libre, tratando de promover entre el alumnado los valores del esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia y que de este modo se vean reforzadas. Dentro del programa Erasmus, la banda de música fue invitada a participar en el Festival Internacional de Música Ciudades Santini, en Grecia, en mayo de 2023. Y en la actualidad mantiene su actividad con regularidad para preparar un concierto en Barletta, Italia, la próxima semana. Un aplauso que ya han tomado su sitio, todos nuestros chicos. Van a comenzar interpretándonos un tema, Susurros desde el más allá. Un aplauso para la banda, para que se me olvide su director. Susurros desde el más allá es un tierno homenaje al origen de la vida, y a su diversidad, la fauna y flora de nuestro continente y los seres vivos que forman parte de los distintos ecosistemas. La obra presenta dos temas principales que fluyen y refluyen a medida que avanza la música, reflejando con claridad el amor por la naturaleza. Un aplauso. 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 Muy bien. Maravillosa la interpretación, muy maravillosa las imágenes que hemos visto. Muchísimas gracias a los embarazos que nos vamos a la tierra. Continuamos con su segunda interpretación Danza de la Tierra de Michael Sweeney Esta pieza celebra los ritmos naturales y la energía de nuestro querido planeta desde la rutina del día a la noche y la progresión de las estaciones el flujo y reflujo de las mareas y el ciclo del agua y el viento nuestros ritmos de existencia están con el entorno que nos rodea y nutre Las poderosas demostraciones de la fuerza y destrucción de la naturaleza terremotos, volcanes, tormentas se equilibran con la frágil belleza y la abundancia que hay en nuestro planeta Tenemos a nuestra madre Tierra cuando es violenta y la celebramos cuando está en calma Un aplauso para ella Gracias 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 Bueno, pues ahora pasamos a su tercera interpretación Los colores del viento En esta famosa canción de la película de Disney Pocahontas Pocahontas le habla al capitán John Smith, un conquistador que llega al capitán John Smith, un conquistador que llega al nuevo mundo y al que ella salva de la ejecución. Gracias La letra de la canción La letra de la canción invita a Smith a ver el entorno desde una perspectiva diferente y a aprender la belleza y la armonía de la naturaleza. La canción nos invita a descubrir los colores en el viento, es decir, apreciar y proteger la riqueza del planeta, reconociendo que sin esa comprensión el mundo se vuelve un lugar sin vida y sin color. Gracias 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 Te crees Te crees que es tuyo todo lo que pisas, te adueñas de la tierra que tú ves, mas cada árbol, roca o criatura, en el frío tiene alma es un ser. Parece Parece que no existen más personas, que aquellas que son igual que tú, si sigues las pizarras de un extraño, verás cosas que jamás soñaste de ver. Gracias 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 Corramos por las sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor. Estamos entre todos muy unidos en un ciclo sin final que eterno es. Los ríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, ya lo ves. Estamos entre todos muy unidos en un ciclo sin final que eterno es. ¿Cuál alto el amor crecerá? Si no cortas hoy, nunca lo sabrás. Tierra para ti, sin odores en el viento descubrir. Tierra para ti, sin odores en el viento descubrir. La banda también es nuestro ángel cantante. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues creo Jesús que ahora viene la parte en la que vais a tocar las tres bandas. Vale. Pues animamos a las otras dos bandas, Alcoo y Barleta, para que suban también al escenario y ya pues nos van a dedicar con una interpretación conjunta. Gracias. Gracias. Bueno, me apunta una de nuestras chicas que la canción que van a tocar, que es un himno, es un himno compuesto por por la directora de la banda de Barleta, creo. Si no me equivoco que es así. Me dice que sí. Virela. Yo. Muy bien, pues espero que la disfruten. Y ya pues lo vamos dejando que ellos cojan su asiento. La nuestra orchestra no es fatta solo de instrumentos musicales, sino de instrumentos potentes para sensibilizar nosotros y los otros sobre la importancia de la protección del nuestro planeta. Cada nota, cada suono, son natos para inspirar acciones positivas y promover el respeto para el ambiente y para la vida. El pecho que presentamos hoy es el composición de la clase de composición del Liceo Casardi de Barletta, para la participación al concorso italiano en el nombre del respeto, donde ha conseguido el primer premio. El brano intitulado Inno del Rispetto hoy es seguido por la solo orchestra. En versión original, cantado por el coro, es inspirado a un proverbio antico y solo cuando el último albero será abatido, el último fiume avvelenado, el último pezio catturado, que nos acuerremos que no se puede comer dinero. ¡Claro! Participar a un concurso nacional en Italia, llamado En Nombre del Respeto, en el que salimos ganadores del primer premio. La pieza se llama Himno del Respeto. Hoy lo tocamos solo con la orquesta, sin el coro, y su letra se inspira a un proverbio muy famoso y antiguo. Será solo cuando el último árbol habrá sido derrumbado, el último río habrá sido envenenado, el último pez atrapado, que nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. Gracias. ¡Aplausos! 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 Un fuerte aplauso para la interpretación de estas tres bandas de música, y para estos maravillosos jóvenes que nos han hecho sentir y vivir esa fuerza de la música unida con la naturaleza. ¡Aplausos! Muchísimas gracias a todos. Y ahora vamos a pasar también a un momento importante en el que vamos a llamar aquí a los directores de estas tres bandas, de la banda de nuestro Instituto Juan de la Cierva, Jesús Martínez, la Orquesta del Liceo, Casardi, de Italia, Mirela Sasso, y la banda de música del IES André Usenpere, de Alcoy, Jesús Martínez también. Estos tres directores, junto con nuestro concejal de juventud, que ha estado aquí también escuchando atentamente, y el director de nuestro Instituto Juan de la Cierva, que han estado en primera fila escuchando esta música, también los vamos a llamar aquí al escenario, porque queremos entregar unos recuerdos, y también escuchar un poco las palabras de estos directores que día a día trabajan con los jóvenes, pues para conseguir la música que ellos interpretan, y el buen momento que nos han hecho pasar. Queremos escucharlos, y queremos también preguntarles cómo ha sido esta experiencia de unión y de trabajo entre estas tres bandas dentro del proyecto Erasmus. Bueno, ya tengo por aquí a Jesús. Bueno. Bueno, esperamos que hayáis pasado una bonita noche, que hayáis disfrutado de todo el arte que estos chicos tienen. Y que podamos, pues, repetirlo. Ha sido una iniciativa, pues, de nuestro Instituto Juan de la Cierva y de su banda de música. Ahora vamos a entregar unos diplomas, creo, y unos trofeos, ¿no? Jesús, me has dicho. Pues, bienvenido nuestro concejal de juventud y el director del Instituto Juan de la Cierva. Bueno, pues, nada, vamos a entregar en primer lugar unos diplomas. Si nos ayudan, pues, tanto el director como el concejal. Es solamente, pues, bueno, entregarlos. Este es para Andreu Sanpere de Alcoy. Su director está aquí. Y el concejal le hace entrega de unos diplomas para todos estos chicos. Un aplauso que han participado en este encuentro de bandas escolares. Muchísimas gracias por haber venido a Totana y por habernos hecho disfrutar con vuestro trabajo. Luego tenemos también para el Liceo Alfredo Casardi de Barletta, Italia, que también va a hacer entrega a nuestro director. Muchísimas gracias, Mirena Sasson. Ha sido un placer definir a esta banda de Italia que nos ha demostrado, pues, bueno, su buen trabajo. Muchísimas gracias. Mirena Sasson, que vive la música y la siente. Bueno, y ahora nos quedan, pues, los de la casa. A nuestro I, es Juan de la Cierva y Codornío. Le hacemos entrega al director de la banda, Jesús Martínez. Muchísimas gracias por organizar, por trabajar, porque sé que ha llevado mucha preparación y por conseguir que nuestros chicos cogen de la manera que han tocado. Muchísimas gracias. Ahora tenemos unos trofeos que son también para los directores. Pues mira, podéis empezar el concejal haciendo entrega de ese ese trofeo. Evo Cruzera para Mirena. Muchas gracias. Madre mía. Y ese precioso ramo de flores también para todos ellos. Nos falta Jesús Martínez, el organizador. Uy, muchísimas gracias, madre mía. Muchas gracias. Bueno, pues, agradeceros. A mí me gustaría que de alguna manera pudierais también dirigir unas palabras a las personas que han venido aquí a compartir esta noche con nosotros y un poquito pues cómo ha sido vuestra experiencia y el sabor de boca que os lleváis ahora mismo. Mirena. I need my your help. Sorry. agradeceros de cuore l'ospitalidad que hemos recibido en esta fantastica cittad. En el momento en que Jesús nos invitó 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 a la sensibilidad no solo por el respeto del ambiente consentitemi pero por el respeto de las personas y entonces es un momento bellísimo. Creo que cada uno de los nuestros chicos llevará a casa un recuerdo fantástico el afecto de las familias el amor que hemos recibido en estos días esperamos poderlo darlo en la mínima parte porque nos lo has dado tantísimo. Bueno voy a hablar de todo lo que ha dicho pero creo que se ha entendido más o menos el sentido de sus palabras ella quiere agradecer a toda la comunidad de Toltana por todo el afecto todo el cariño que nos habéis demostrado desde el primer momento en los que hemos tenido contacto con el profesor Jesús nos dimos cuenta de que es una persona sensible sobre todo a los jóvenes al ambiente y sobre todo una persona que trabaja en lo suyo y que sabe bien trabajar así que muchísimas gracias gracias a la familia que le han dado tanto cariño a nuestros hijos y ojalá que podamos volver a verlo muchísimas gracias y los programas militares muchísimas gracias hemos entendido perfectamente lo que habéis querido resaltar en cuanto a los valores tan importantes y tan bonitos que promueven estas experiencias en ellos en los chicos sobre todo de respeto y de sensibilidad muchísimas gracias bueno pues ahora queremos escuchar a Jesús Martínez también la banda de Alcoi bueno pues agradecer a Jesús Martínez y a lo del que nos haya invitado al primer encuentro creo que es al primero y de muchos más que vendrán estamos aquí por nuestros jóvenes por nuestros alumnos para facilitar experiencias memorables como estas que tengan oportunidad de aprender de mejorar y de compartir lo que hacemos en el aula fuera del aula con otros jóvenes de Totana y de Italia así que muchas gracias por la invitación para nosotros es una experiencia para continuar mejorando y enriqueciendo la experiencia y nada esperamos que podamos continuar algún año más muchísimas gracias por la invitación gracias a vosotros Alcoi y bueno ahora pues el organizador de nuestra banda de aquí de Totana ¿qué nos dice Jesús? bueno pues después de todo lo que estamos teniendo aquí de emociones pues no sé si me van a salir algunas palabras pero bueno daros las gracias de verdad de todo corazón los padres a los primeros a los chicos ha sido un momento muy importante para nosotros es poder estar aquí quiero poner en valor que lo que hemos hecho ha sido sobre todo darle visibilidad y como digo poner en valor el trabajo de los chicos que tienen muchos talentos y que muchas veces están ahí a veces sin saberse o sin conocerse y lo que hemos querido a través de esta actividad es poner en valor esos valores que se conozcan que hagan relaciones nuevas que la música sirva para unir a las personas en los tiempos que corren y creemos que es una iniciativa muy necesaria para mí como digo ha sido una semana y unos meses de intenso trabajo pero no quiero olvidarme de todos los que han echado una mano que han sido muchos a la Escuela de Música porque nos ha prestado todas las instalaciones desde el primer minuto darles las gracias por supuesto al Ayuntamiento de Totana que ha sido el que nos ha apoyado también en poder hacerlo aquí al centro al Juan de la Cierva a Juan Francisco en persona como amigo como persona que me ha ayudado desde el principio creo que sin su apoyo la banda no podría seguir y bueno pues hay muchísimas personas individualmente que me han estado echando una mano por supuesto profesores no me quiero dejar a nadie así que no quiero nombrar tampoco a nadie pero de verdad que creo que la experiencia creo que merece la pena el trabajo que se hace se hace con mucho gusto el momento en el que conocí a Mirela me embarqué en este tema dije ay señor ¿para qué me meto en esto? si yo estoy bien como estoy pero ahora es cuando te das cuenta de que merece la pena porque veo aquí veo el trabajo que se hace veo las experiencias que se llevan los chicos creo que es lo importante y con eso me siento satisfecho así que por la muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Jesús yo que sí que merece la pena y ahora nos queda nuestro consejero y el director yo creo que es que están muy orgullosos de los chicos que tenemos en total sí bueno bueno pues buenas noches yo solo quiero agradecer a Jesús el gran trabajo que ha hecho para que esta experiencia haya sido una realidad no es la primera vez que Jesús hace un tipo de esta experiencia a través de la música y creo que le ha dado la oportunidad de conocer a muchos jóvenes de Otana otras culturas y otras experiencias a través de la música nosotros creo que como ayuntamiento tenemos y debemos seguir apoyando todo este tipo de logística y todo este tipo de acciones que creo que enriquecen el municipio de Totana y que nos dan la oportunidad tanto de que nuestros jóvenes conozcan mundo como que también haya personas que conozcan el municipio de Totana y llevemos el nombre del municipio de Totana a todas las partes del mundo y nosotros como digo vamos a seguir colaborando y vamos a seguir ayudando a que personas como Jesús sigan realizando este tipo de iniciativas que creo que son tan importantes para dar a conocer el nombre del municipio de Totana y que mejor manera que sea a través de la música que creo que es uno de los signos y de las identidades culturales más importantes que tenemos en Totana como en la música así que volver a agradecer a Jesús a los jóvenes de Totana que se van a Italia la próxima semana desearles un buen viaje y que en este caso den a conocer el nombre de Totana también agradecer a las personas que vienen desde Alcoy y a los propios jóvenes de nuestro municipio por el trabajo incansable que han hecho en estas últimas semanas para poder preparar en condiciones como esta tarde hemos podido ver este concierto y de verdad desearos y daros la gracia al Instituto Juan de la Cierva y a todo su equipo directivo por este tipo de iniciativas muchas gracias muchas gracias y buenas noches gracias gracias Juan Francisco te he quedado para el último pero bueno ya te lo han dejado en bandeja orgulloso de tu instituto ¿no? muy orgulloso buenas noches yo me he quedado muerto no sé cómo habréis quedado las familias pero impresionado porque detrás de cada una de las piezas hay un trabajo brutal el trabajo de los profes y de los maestros del mestre ¿no? como uno decía el mestre que los dirige pero también un trabajo individual de cada uno de ellos los críos están acostumbrados a lo inmediato a lo rápido a lo fácil a lo de lo quiero ya y detrás de cada una de las piezas hay mucho trabajo hay mucho ensayo personal y grupal y eso es son valores fundamentales yo creo que la música nos humaniza y la música es básica en la educación clásica la música era una de las materias más importantes y ahora no podemos relegarla tenemos que recuperarla y tenemos que darle todo el valor y toda la importancia que le aporta a estos chavales estamos contentísimos estamos muy orgullosos del trabajo de Jesús y del trabajo del departamento de música del instituto y tenemos que seguir como bien habéis dicho antes no que haya un encuentro sino que haya 50 por lo menos así que vamos a prestar todo el apoyo me parece que es un momento importante para hablar el mismo idioma los chavales no hablan italiano o los italianos no hablan español pero son capaces de entenderse la música sirve para entendernos y tenemos que apoyarla y tenemos que impulsarla porque será bueno para todos así que enhorabuena por el trabajo gracias por el apoyo Fran del ayuntamiento y seguiremos adelante buenas noches pues muchísimas gracias a todos a mí solo me queda pues daros una enhorabuena a todos los que habéis participado a todas las familias porque el trabajo como decía Juan Francisco es individual y seguro que en cada casa y en cada familia por fomentar el amor por la música enhorabuena a todos los padres por esos hijos y ese trabajo y bueno y a Jesús por la gran idea de juntar música juventud naturaleza sensibilidad y tantas cosas aquí en este teatro de cine rosa pues nada que continúe que nos volvamos a encontrar aquí otro año y muchísimas gracias a todos gracias